Todo este problema que hay de deuda pública, de rezago económico, de falta de apoyo, es por la acumulación de un gobierno, de varios gobiernos más bien, irresponsables, de gente que estuvo gobernando y que no tuvo conciencia para sacar adelante a Chiapas. Eso no solamente es una injusticia, eso es un pecado social, robarse hasta las medicinas de los hospitales. Pero eso se va a acabar. Estos que atracaron a Chiapas, ustedes ya saben bien quiénes son, no son chiapanecos. Que no los vuelvan a engañar, elijan gente buena, que trabaje por su pueblo. Hay demasiada gente buena, como para nombrar, gentes que no más se vienen a aprovechar, a servirse del pueblo, no a servir al pueblo. Que caminemos de la mano, porque solamente de esa manera podemos darle una mejor forma de vida a las generaciones presentes, pero sobre todo a las futuras generaciones. Rutilio Escandón, gobernador.